El Ministerio de Educación, Fundación Crescendo y CERTV, todo un canal pensando en ti, presentan Festival Nacional de Bandas de Música Escolares 2015 Domingo 13 de diciembre, 2 de la tarde, Estadio Maracaná Con la participación de las bandas de música escolares clasificadas a nivel nacional Un espectáculo musical para toda la familia Panamá I, Gobierno de la República de Panamá